Salimos llorando y cuando salimos de la iglesia, seguimos con los mismos planes de matar a quien se los cruce enfrente. Entonces, aunque yo en uno, esa es un lágrima, no llega a la cara del Señor, llegan aquí y ensucian aquí. Pero no llega a la cara del Señor. Quita esa piedra. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer si tú quítala tú. Señor, quítala tú. Quítala tú. Quítala tú. Díganle a los órganos, quítala tú. Pero no como aquello, ¿verdad? Quítala tú para poder mirar. Pero es la verdad. A veces queremos quitar la piedra para poder me llorar. Yo quité la piedra. Yo lo hice. Yo solo te voy a pedir que quites. Mira, haz el esfuerzo físico a poner tu parte. Manda a quitar la piedra. Manda a quitar la piedra. Y yo me encargo de los demás. Pero solo quítame esa piedra. No importa que se salga el tufo. Quítame la piedra nada más. Pero nosotros somos al contrario. Ve, quítame la piedra. Le sacamos la piedra a los demás. Pues eso es lo venezolano. O sea, le sacamos la manera de cómo dañárselo, de cómo destruirlo, de cómo sacarlo de los trampos, de destruirlo. Y Jesús dice, quítame la piedra. Yo me encargo de los demás. Y le hicieron caso, quítame la piedra. Y qué bueno, ¿verdad? Que Jesucristo cuando miró que las piedras las habían quitado. Quitaron o no quitaron la piedra, Jesucristo. Seguía el poder. Por encima de la misma piedra. Pegaron el grito a Lázaro. Y Lázaro no iba a salir de ahí. Amén. Pero usted esperando que quites la piedra. Quita la piedra. Y cuando la quitaron la piedra, Jesucristo simplemente, hermano, con toda su tranquilidad. ¿Por qué no hace ningún esfuerzo, hermano? No tiene que hacer esfuerzo. No tiene que pegar un brinco. Que esto, que lo que, que ganarse el pelo. ¡Gloria a Dios! Había una amada que siempre coloraba por uno, hermano. Le daba el pelo, que era todo alborotado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo agarraba a uno y le decía, así dice, vos no tenés que ver, ¿qué? ¡Así dice el Señor! Entonces se andaba buscando Dios o rascándole la cabeza a uno. Y uno salía por el pelo así, me dijo. Y a los hermanos no preguntaban quién oró por uno, ya sabía. Le decía a uno, ¿verdad que te ministró el mancha? ¿En qué me lo notaste? Y se andaba peluca a uno. Tenía lo divertido. ¡Ah, ese es peluca! Para que tranquila, con cuidado allí, ¿no? Sí, hermano. Y le decía a uno, recibe, recibe. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui. Salía todo marcada la cabeza a uno, hermano. Y yo cuando tenía la soña grande, el hermano. Sí, yo cuando, yo pasaba para el verano por el bebé, y yo estaba así, de todo. Cuando la mirada tenía por otra vi. Me iba a alabar, o sea, Dios, 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 me iba a alabar. Una vez me siguió, hasta que me agarré, me rí. Dije, haz lo que tú quieras, cielo, ¿no? Lo que nunca hicimos, porque no fuimos sabios, era que después que ella terminara de la vida, le dijeron, tenga, peineme ahora. Jesús no es así, hermano. Nunca ha sido así, Jesús. Jesucristo se paró con tranquilidad, con todo su amor y la seguridad que él tiene, hizo una oración, y en esa oración, hermano, exaltó al Padre, y le dijo, no hago esta oración, Padre, por mí, ni por ti, sino por ellos, para que crean. Entonces, en poca palabra, Jesucristo está diciendo, no es necesario que yo te ore a ti, papá, pero por ello lo estoy haciendo, para que hagas testimonio, de que yo te sirvo a ti, papá. Por ello lo estoy haciendo, no lo necesito, porque yo soy el Cristo, soy tu Hijo, soy tu enviado, soy el Cordero de Dios, soy el Verbo, soy el Antio y el Omega, soy el principio y el fin, yo no necesito esto, pero por ello yo lo voy a hacer, papá, para que se den cuenta que tú estás conmigo. Y por eso lo estoy haciendo, Padre. Y después de haber dicho eso, dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Yo me imagino que toda la gente, ¿ya no miraron a Jesús? Ya no, ya no tenían que ver a Jesús. Yo me imagino, Marta y María, ahí con Jesús, cuando dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Yo me imagino, si en ese tiempo hubieran tenido el reportero, ¡Uh, hermano! ¿Ya se oyeron a Jesús? Ahora hay que ver lo que va a pasar ahí con el difunto. A ver si sale el difunto, porque dice que lo va a resucitar y le está pegando gritos. ¿Cómo le está pegando gritos muertos? En cuantas ocasiones hemos escuchado estos testimonios de nosotros, y un hermano una vez contó ese testimonio que una vez iban, ya voy a terminar, tranquilo, estoy esperando que le dé más hambre para que nos comamos toda la comida. En ese testimonio, dice este hermano que ellos juegan una campaña en México, hermano, donde no perdonen al cristiano, y que de repente iban ellos en el carro y de repente se van a cortar dentro de los hermanos que lo escucharon, se pasó un montado, ¿verdad? Un hombre en un caballo y ¡pum! Le dieron y ¡pum! ¡pum! mataron al hombre en un caballo, y inmediatamente toda la gente de la ranchería, hermano, ahí con machete a querérselo echar y su recogio eran cristianos. y dice que los hermanos se pusieron ahí donde estaban muertos. ¿Dónde está el caballo? Porque lo que querían era que resucitara el muerto. El caballo ya ni mojo, se paga, pero el muerto. Y dice que ahí su hermano suyo dijo, Señor, si resucitas a este muerto no matan, se fija. Se fija, hermano, que aunque llegó donde tenía que llegar que era Jesús, pero llegó con una manera como quien dice, Señor, si tú no lo haces, aquí no morimos, Señor. Así que Señor, si lo haces, tenés que hacerlo, porque si no, aquí no, acompañamos a este difunto. O sea, que se ve que siempre hay un momento de meditación cuando los hermanos que Dios los usa de esta manera. Siempre hay un momento de decirle, el pueblo que me ayude a orar y todo el pueblo orando y orando y orando y el siervo se tiene que rodear, Señor, tienes que hacerlo resucitar a este muerto porque si no, Señor, ¿dónde quedamos nosotros? Tu testimonio, el Señor tiene que hacerlo y hay un momento de plática con el Señor, de hablar con el Señor, de recordar al Señor las cosas, decir las cosas al Señor y después nos paramos y nos vamos y se van los hermanos, los siervos que Dios los usa de esta manera y le dicen al muerto en el nombre de su espíritu de muerte fuera de este cuerpo, espíritu de vida que regrese sobre este cuerpo hay un momento de intercesión y de repente abre los ojos y toda la gente se acorota y el más alborzado es uno como predicador porque hubo ¿cuántas veces usted miró a Héctor de la Cámara cuando Dios lo usaba de esta manera levantando a los muertos que los llevaron una vez llevaron a una mujer ya en su ¿cómo se dice? en un lecho y se la llevaron y se la pusieron ahí enfrente y le dijeron hermano esta mujer murió acaba de morir ore por ella para que Dios la levante pero ya como este hermano ya estaba movido en esa área en esa zona de que Dios no estaba dando muertos para leer tantas cosas solo llegó venó a la difunta y bendito sea el nombre y le digo a ti te digo levántate y se levantó la vía dura pero me suplico bien